Agentes del grupo de intervención y rescate, policía judicial y fiscalía sorprendieron a los pillos. La policía ya le seguía la pista y fue tras el robo a un cybercafé en la parroquia Ricaurte, que se logró dar con la guarida de esta banda. Ya le teníamos identificado, pero lo necesario para nosotros es cerrar el círculo. ¿Qué quiere decir esto? Evidencial es tener todos los elementos de convicción para poner esas órdenes de autoridad y que la autoridad ya tenga su corresponsabilidad. Dos inmuebles fueron allanados, donde se encontró gran cantidad de electrodomésticos, equipos de computación, herramientas de diferentes clases e incluso droga. Se han recopilado todos los bienes de la gente que ha sido afectada. Cinco fueron los detenidos, José Campo Verde Maza, Eduardo Herraez Maza, los dos con historial delictivo, con ellos tres menores de edad. Los tres menores de edad coincidencialmente son familias de esta gente. Por otro lado, se presentó al presunto autor del quinto asesinato, que se registra en la zona de tolerancia de la urbe. Todos nuestros hechos de violencia están un factor común, que es el alcoholismo. En Cuequiván Rodríguez, 24 Horas.